hola qué tal cómo están chicos cómo están cómo están todos sean bienvenidos a una nueva entrega de vídeo aquí en la misma página del unix tv el día de hoy les traigo otro nuevo contenido vamos a descargar una aplicación que se llama file silla es para descargar proyectos vale y le sigue claramente vale es para descargar proyectos que están en algún repositorio de este internet de este otro servidor vale bueno a continuación vamos a llegar aquí a la que la página la página oficial fácil la proyecto y así en automático nos aparece la primera pantalla y está el botón para descargar el botoncito verde que tenemos que saber aquí que digamos que nos da la versión gratuita gratuita entonces nosotros no tenemos que seleccionar cuál es el que más nos nos funciona ahora en este caso yo sólo quiero para para descargar un proyecto entonces la primera opción a mí a mí me sirve vale lo que nos aparece esta ventanita por decir que es como un anuncio si nada más lo dejamos así y están en las diferentes plataformas como sería este para linux para mac o s para windows está para todas las versiones chicos vale aunque una vez que se haya descargado está en la parte de aquí de aquí abajo aquí está el icono le damos clic y nos va a aparecer una ventana donde nos siempre nos pregunta si queremos permitir que esta aplicación realice cambios en tu dispositivo pues vamos a decirle que sí porque nosotros queremos instalarlo en el equipo así que no hay ningún problema este este la aplicación digo es es free de open source no puedes usar desde donde sea ya si tú este lo usas para trabajo si necesitas algo más seguro al parecer está lo que es el país y la pro digamos donde ya tú ya puedes comprar el programa para que te funcione mejor digamos que te que cuentas con toda la seguridad y puedas trabajar tranquilamente vale pero por ejemplo para un ejemplo para explicarles cómo funciona entonces nos nos sirve descargarlo de esta manera al parecer es es muy es muy este reconocido este programa ok una vez que terminemos de instalar en automático nos va a arrojar lo que es la primera pantalla aquí es donde se hace toda la magia vale ahora mismo no me voy a conectar a ningún servidor por lo mismo pues si tengo uno a la mano pero no quiero ingresar mis datos vale cuando tú tengas un servidor en la nube o no sé dónde sea que esté vas a tener un servidor que sería la ip un nombre de usuario la ip puede que puede estar pues enmascarado con alguna url enmascarado con alguna url no sea algún nombre diferente vale aquí se coloca lo que sería el nombre de usuario la contraseña y el puerto donde vamos a entrar digamos la puerta y le damos en conexión rápida y va a empezar a cargar de este lado vale va a empezar a cargar y todo ok una vez que cargue el proyecto digamos el tus archivos del servidor se van a mostrar en este apartado donde dice sitio remoto y de este lado pues vemos que son nuestros archivos locales o nuestras carpetas locales vale sitio local y una vez que tú selecciones algo aquí aquí abajo te aparecen este las carpetas y a los archivos y de aquí de este lado también este cuando tú seleccionas una carpeta aquí abajo aparecen los archivos que tiene vale y para subir un archivo nada más es cuestión de arrastrar de aquí para acá vale una vez que estés conectado obviamente que ahorita no no se va a dejar este nada más es un ejemplo vale así se descarga la app y se instala y una vez que tengas tus accesos y los ingresas y dale esto es muy fácil chicos vale y pues no hay otra cosa más que nos vemos en otro vídeo vale cuídense nos vemos hasta la próxima adiós gracias y no olviden suscribirse tenemos que llegar a los mil seguidores chicos vale muchas gracias hasta la próxima